Música Ya yo lo sé y tú también, ya yo lo sé y tú también El Aníbal va, que se mueve los pies, el Aníbal va, que se mueve los pies Este ritmo suena de enero a febrero, este ritmo suena de enero a febrero Pero como buta suena el año entero, pero como buta suena el año entero Música Ya yo lo sé y tú también, ya yo lo sé y tú también Que el Aníbal va, que se mueve los pies, que el Aníbal va, que se mueve los pies Este ritmo suena de enero a febrero, este ritmo suena de enero a febrero Pero como buta suena el año entero, pero como buta suena el año entero Yo quiero mi cuca Yo quiero mi cuca Yo quiero mi cuca Yo quiero mi cuca Alíbal va, yo balón Música Muevelo morena Que se puede pegotar Yo sé que te gusta Este ritmo Aníbal va Este ritmo gusta Desde aquí hasta Luba Tu ritmo sabroso Que salió de la jatuba Y mi gente de Villavante Yo quiero que lo bailen 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 Moviendo la cintura, a todos los marea Mírala como baila, como se remenea Moviendo la cintura, a todos los marea Geni, como hay un papá de este ritmo Yo soy el tío, ¿verdad que sí? Que sabe de esta vaina Milenio Alibaba Yo balón Y mi gente del Cibao, yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen tu Alibaba Y la gente del Este, yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen tu Alibaba Y mi gente del Sur, yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen tu Alibaba Y del país entero, yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen tu Alibaba Mírala como baila, como se remenea Moviendo la cintura, a todos los marea Mírala como baila, como se remenea Podiendo la cintura, todo lo marea Yo quiero mi cuca, yo quiero mi cuca Yo quiero mi cuca, yo quiero mi cuca Oye, y no se me puede quedar Villagrícola, Villamella, los Santa Gris O Herrera, Cristo Rey, Capotillo, los Guandules Ya tú sabes, esa gente es un ratataco en esta baila, ¿ok? El mismo negrito, compay No balón, no balón que te pasa No balón, no balón, no balón, no balón ¡Ay!